Con un cigarrito de mota sativa En mi infancia fue muy dura la pobreza Así que puse las cartas en la mesa A los quince ya sabía fabricar mezcal Y trabajando en el rancho me empecé a rifar Y así fue como empezaba a ganar Le dije adiós al caballo y al ganado Y llegué con mucho esfuerzo al otro lado Una semana, día y noche lo que caminé Mis respetos pa'l desierto pero lo crucé Y así fue como me la vente Mi carnal hecho y que siempre me ha apoyado Siempre andamos juntos para todos lados Cuando se ocupa accionamos y él lo sabe bien Que cuando algo se presenta siempre estoy al cien Y él también me ha sabido responder Nunca olvido a mis padres ni a mis hermanos De abajo hasta arriba vamos avanzando Cada viernes nos juntamos porque hay que tomar Un saludo a Julio César, mis primos igual El Honda azul por Santa Bárbara de Andahor Un saludo a Julio César, mis primos igual